Hola gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les voy a hacer un video donde desmiento lo que hacen en facebook sobre la araña entonces muchos ponen hashtag ram, hashtag speeder, hashtag tan, no se que entonces solo es una aplicación llamado araña pantalla y aquí cuando dan araña pantalla y se van en el primero dice araña en teléfono de broma entonces ya que lo tengan instalado como yo le dan a abrir bueno ya que están en la aplicación mire ya le dimos a abrir aquí pues aquí algunos para hacer la broma así para que no digan y aparezca el icono de aquí donde muestra la araña aquí le dan en ocultar icono le dan en la casilla ya después le dan 15 segundos después y le ponen mostrar araña y pone mostrar araña y de su vez salen donde quieran mira como yo ponemos hashtag tan mire salen se van a esperar un rato y como aparece es todo sólo se oculta entonces no crean que se pone en facebook o sea sólo son aplicaciones hay de serpientes hay de arañas o lo que sea bueno es todo por este vídeo espero que les guste y que no estén poniendo hashtag tan hashtag spider porque en serio no quiero que les mientan y todo así